Vamos a elegir la figura del partido junto a Damian Trichini. Bridgestone presenta al jugador del partido. Your journey, our passion. Centurión, el argentino, con este cabecazo goleador. Una buena actuación eclipsando a quien había sido hasta aquí el mejor, Fabio, el arquero. Centurión pudo con él en el minuto 82 de juego. Bridgestone presentó al jugador del partido. Your journey, our passion.